... Seguimos en Escala Clásica disfrutando del premio Roberto Rodríguez organizado por el Club de Automóviles Sport. Ahí pasaba y salía de pantalla el primero, Pablo Falcone. Aquí viene el segundo, Eduardo Romanelli, seguido muy de cerca por Julián Díaz de Vivar que vienen disputándose el podio cuando vemos un toque entre el auto de Elizabeth, el auto de Blumenfeld y también se lo llevan puesto al auto de Golan. Elizabeth venía recuperando con el Porsche, quedó tirado fuera de la pista en el sector externo a la salida de la chicana, mientras que Blumenfeld pudo seguir su marcha junto con Golan, venían ambos peleando por la punta de la GT3. Este es el puntero de la categoría de TNH y entre estos dos está derimiendo el segundo lugar, por ahora el segundo es Jorge Saúl que se tiraba muy bien por el sector externo al ingreso a la chicana y aguantaba la posición y entonces ahora queda segunda esa Coupé Fiat 125, la única de la categoría, cuarto, quinto y sexto peleando el auto de Sancheta que llegó a estar en segunda colocación. Renato D'Alessandro con el auto de Uvinia y Néstor Marcote lo vienen asediando desde hace ya varias vueltas, otra de las peleas que todavía no está definida entre esa sierra y ese golf en la categoría GT2, lo que se replica también en la categoría GT3, otra sierra adelante con otro golf detrás peleando muy cerquita, dos Iroco, uno de la GT2, el otro de la GT3, peleando también en pista López Mañán y Germán Belexson cumplimentan una nueva vuelta a los punteros, vemos muy lento el BM del Ingelfelder que estuvo peleando en los primeros puestos de la carrera y ahora viene rezagado en el sector opuesto, este es el puntero que marcha cómodo, el auto 124, el Golf MK1 de Pablo Falcón y seguido de este auto que ahora tomó algo de distancia sobre el auto de Julián Díaz de Vivar, el Golf plateado. Mientras hace un trompo Andrés Blumenfeld cambia la punta de la GT3, pierde ahí la posición con quien lo venía persiguiendo desde prácticamente el inicio de la carrera, Gabriel Gowland que ahora está en posición de privilegio, el auto de Pedro Falcón y que pasa al puntero del DTNH, Ortiz Basualdo mientras sigue la pelea, ahora nuevamente se acercó Julián Díaz de Vivar al auto de Romanelli, último giro lo veíamos a Manuel Elizabeth que no pudo volver a encender el auto y se quedó sin nada en esta carrera que ya había comenzado mal para él cuando le sacaron los tiempos de clasificación y tuvo que largar desde el fondo, última vuelta, últimos 4.265 metros para este auto, el de Pablo Falcón y que lidera desde hace ya varias vueltas con comodidad, prácticamente media recta de diferencia, este es el cuarto, el auto de Marazano que viene punteando también la categoría GT1 llevándose todos los puntos, se despista López Mañán que venía peleando con Belexson mientras el puntero encara ya la recta principal, va a ganar justo pasando al tercero de la categoría DTNH gana, Pablo Falcón y festeja con el brazo arriba por afuera de la ventanilla, primero de la general, primero de la GT2, Marazano gana en la GT1, vamos a ver cómo se define la GT3 y el DTNH mientras vemos peleas en esta categoría, Menéndez-Betti detrás del Rabadé aprovechando ese semi-trompo que hizo el auto de Muniente y ganando una posición, siguen llegando las máquinas de las distintas categorías y nosotros ya vamos al parque cerrado a charlar con los protagonistas y los ganadores de cada categoría. Primero, segundo y tercero de la general y de la GT2 también. De la general y de la GT2. Bueno, se te había escapado el BM y bueno, tuviste la suerte también que se quedó, pero se había escapado, tenía una buena diferencia, no lo podías agarrar. No, no, es inagarrable, ese BM es un misil, pero nada, dejamos agradecerle a Sebastián y a Coco que armaron el auto, no pudimos clasificar, largué último y el gordo y Coco se tiraron, hicieron todo, le cambiaron la quinta que se había destruido, así que nada, largué último, empecé a pasar, da uno, da uno, da uno, llegué adelante de todo, así que la carrera de mi vida, tremenda, carrerón. Y los chicos acá se vinieron dando. También, toda la carrera se vinieron dando. Sí, sí, la verdad que Julián me hizo transpirar porque me exigió todo el tiempo y no podía aflojar ni un poquito, pero felices, felices que llegamos los tres, la carrera siempre toda muy limpio, que es lo más importante y disfrutando. Y después hubo entre ustedes un tercero en discordia, el BM naranja, el Ingenfelder, que después se fue. Después se fue, pero realmente muy lindo, una carrera espectacular, nosotros estamos muy parejos con el auto de Edu, él se nos va, tiene un auto de otra galaxia, así que nosotros estamos para pelear ahí, impecable y felices, 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 y muy caballero todo, impecable, cuando vimos a Pablito que venía, lo dejamos pasar porque sabíamos que tenía dos segundos de diferencia, ¿para qué? No había que pelearlo mucho. No había que pelearlo mucho, así que... Bueno, felicitaciones, disfrútenlo. Buenísimo, gracias, gracias a Escala Clásica también. Primero de la categoría GT1, un auto presentado impecable que, bueno, lamentablemente no terminó como empezó. No, la verdad que muy divertido igual, estábamos en el pelotón de los cuatro, y bueno, después justo un despiste adelante, casi lo logró esquivar y bueno, justo pegó, pero bueno, ahí pasé adelante, me fui afuera, pude retomar y bueno, y logré seguir en pista. Bueno, primero y segundo de la GT3, linda carrera seguramente para ustedes porque se estuvieron dando durante toda la vuelta. Para mí fue una carrera espectacular, el auto anduvo muy rápido y se vio porque los que, los de adelante no se nos iban y de mitad de carrera para allá empezamos con el show con Gaby de errores. Tuve, bueno, un encontronazo con Elizabeth en la carrera, ahí en la salida de la chicana, creo que fue un toque de carrera. Venía mucho más rápido recuperando, claro. Bueno, sí, pero no sé por qué se cerró, no tenía necesidad de cerrarse y se me cerró sin sentido, salió más perjudicado él. Bueno, y además de pelear la carrera, también están peleando el campeonato. Sí, igual yo le hice el favor de hacer el trompo, fue por él, porque se lo merece, es la primera vez que gana bien, así que esta es la primera vez que lo dejo ganar, nunca más. Bueno, primero y segundo del DTNH, Ortiz Basual lo sigue sumando puntos para el campeonato, se sigue escapando, como te escapaste en la punta hoy. Sí, bueno, La Plata, qué sé yo, es un circuito que me gusta y me cae bien, pero igual el auto anda bárbaro, le quiero agradecer a todos, el equipo de RAP, que es un auto espectacular y Norberto Salpietro, siempre es bárbaro el auto. Bueno, y vos Robert, cómo lo viste, tuviste ahí un toque de carrera. Esto es como Messi caballero, como no vamos a hablar de fútbol, yo soy Messi, estoy medio tristón, porque no lo puedo alcanzar a Luis, te juro que es inalcanzable, el auto anda muy bien, quiero agradecer a mis sponsors, a Pelva, a Walter, a Gabriel, todos amigos y a Padilla, sobre todo, que me hizo un auto bárbaro. Gracias. 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 Gracias.